Vamos a continuar con este nuevo capítulo de nuestro curso del Epic Essential, en esta ocasión vamos a ver lo que es el comando info, cuál es su diferencia particular con el comando man que también se obtiene o se tiene para tener ayuda, vamos a utilizar lo que es locate para poder realizar una pequeña búsqueda de archivos, algo así muy simple, algo muy sencillo, vamos a ver qué vamos a necesitar para poder buscar un archivo y de paso vamos a ver y a contrarrestarlo con un comando su competencia directa que es el comando finder, pues aquí no está pero la idea es verlo también, algo muy superficial pues para entender su funcionamiento, bueno continuamos con nuestra distribución de bus en labs, pues como les mencionaba y como te he mencionado en vídeos anteriores, es una distribución que para mí me parece muy liviana, bueno continuamos, el comando info, a diferencia del comando man, este comando info es un poco más moderno, es un poco más cercano a la modernidad por así decirlo, vamos a desplazarnos hacia arriba y hacia abajo con las teclas cursor, cierto, vamos a ver que acá encontramos una información un poco más detallada, si lo podemos llamar de esa manera un poco más detallada, seccionado, cierto, acá encontramos también sus opciones, vamos a encontrar la opción T, me va a explicar un poco más, vamos a abrir acá un poco más la consola, vamos a dejarlo un poco más grande, por qué, porque vamos a compararlo con el comando man, vamos a dejarlo acá arriba, mira que acá me dice, me da algunos ejemplos un poco más claros, un poco más, más que más, más modernos, para así decirlo, realmente info es un comando un poco más moderno, estamos en el top, es un comando un poco más moderno, realmente a comparación de man, también se estima y se espera que info reemplace a man, es más, cuando info no tiene un comando, no tiene información de un comando, pues va y le consulta a las man page, no, el comando man, vamos acá a compararlo con ls, realmente por mi parte, estoy súper sincero, yo prefiero el comando man, me parece un comando un poco más y mejor estructurado, aunque info posee más información, vemos que acá man se enfoca en lo que, lo que le interesa a uno, cierto, acá me muestra, pues obviamente, como te mencioné en el video anterior, va a una descripción inmediata, después va el autor, después reportan bugs, copyright, y pues ver más información, en cambio acá así nos vamos para lo que es, vamos a verlo acá, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo otra vez, tipo ls, mira que acá empieza un poco más, la descripción del comando, que el comando ls es un programa, que lista información sobre los archivos, o cualquier tipo de archivo, incluyendo directorios, opciones y argumentos de archivo pueden ser, esto, arbitrarias y poco usuales, si no se estipula, si no se estipula ninguna opción en la línea de comando, o ningún argumento, por defecto, el comando ls, lista el contenido del directorio, de no forma recursiva, etcétera, ¿no? entonces, vemos que acá este precisamente, el comando info, la página, las info page, realmente, da mayores descripciones, a comparación si nos vamos acá con el comando man, con la man page, realmente, si acá nos ponemos a analizarlo, acá ya se enfoca, ni el funcional, un poco más funcional, un poco más enfocado, pues cuando uno ya sabe para qué sirve un comando, si en mi, por ejemplo, acá dice la descripción, algunas que son súper sencilla, lista la información sobre los, sobre el contenido de archivos en el directorio actual, lista, ordenando alfabéticamente, esto, sin opciones, y los argumentos, los argumentos mandatorios para manejarlos son estos, y ya, pero si nos vamos para las info page, nos vamos a dar cuenta que como te acabo de mencionar, da mucha mayor información, pero, bueno, acá tenemos diferentes estatus, diferentes salidas, cuestión que no nos aparece acá en ningún lado, cuáles son las diferentes salidas, en la man page, vemos que, me dice que no hay salidas, pues cabe resaltar que más adelante, vamos a ver un poco lo que son las salidas, en Linux se manejan cuatro, tres tipos de salidas, que la salida, pues, de error, la salida de satisfactoria, bueno, la salida de, de que, bueno, si de error satisfactoria, no me acuerdo de este momento de más, pero, acá vemos que acá no nos la está mencionando, mira acá, sí, estatus, mire, acá me la está mencionando, me gusta en man page, porque está resaltado, en cambio, la info page, pues, tiene que tener un poco más de vista, para ubicarla, me dice que, cuando tiene una salida tipo cero, que significa que, pues, el comando fue ejecutado de forma satisfactoria, si es toda una salida tipo uno, pues, tenemos problemas menores, por ejemplo, no tenemos acceso al directorio, tenemos ejecutando un, un, que es un argumento errado, etcétera, ¿no? La salida número dos, me da una, un problema serio, no tenemos suficiente espacio en memoria, es una opción inválida, tenemos una falla de acelerar, archivo directorio, digamos que, este, estas salida dos, nos da un error, normalmente a nosotros en consola, nos dice, mira, no tienes espacio en memoria, por favor, libera espacio, normalmente, cuando no tenemos espacio en memoria, es porque se corrompió el sistema de archivos, o algo por el estilo, ¿no? No es que no tengamos espacio en memoria, de memoria RAM, no, porque siempre el sistema va a guardar, una pequeña porción, para poder ejecutar los comandos, ¿no? Bueno, a menos de que la salida del comando, sea demasiado extensa, ¿no? Bueno, acá ya tenemos, las diferentes opciones, entonces, acá también la muestra exacta, casi exactamente lo mismo, que lo tenemos acá arriba nosotros, entonces, estamos dándonos cuenta que, son muy similares, mira, acá me dice, esta, dos las engloba, lo mismo que acá, me gusta más Man Page, en este momento, pues, que me resalta, realmente, esta, esta que, las opciones, ¿no? las opciones, o los argumentos, como les quisiéramos llamar, bueno, tenemos también, ignorar backup, dirección, directorios, bueno, etcétera, acá, mira que, acá también, los está organizando, la misma forma, no hay nada, al otro mundo, ¿vale? Entonces, vemos que, la diferencia entre uno y el otro, esto, no son muchas, realmente, acá las Info Page, organizan, pues, yo creería, que no resaltan, creería, que faltaría, como esa, ese pedazo de resaltar, la información, pero, acá las Info Page, son un poco, más organizadas, vemos que, acá tenemos, la opción, 10.1.1, cuáles archivos, son listados, entonces, me muestra la información, de las opciones, y las diferentes argumentos, que vamos a utilizar, en la siguiente página, vamos a encontrar, vamos a bajar, un poco más, y acá, después, la 10.1.2, qué información, está siendo listada, entonces, esta opción, es afecta la información, como se muestra, el comando, ls, por defecto, solamente muestra, los nombres, entonces, acá me dice, cómo queremos, mostrar información, mira, acá me muestra, algunos ejemplos, tema, que pues, obviamente, en el Man Page, no lo estamos viendo, pero, es importante, resaltarlo, y utilizar uno de otro, cuando, ya lo requiramos, si necesitamos, más información, a detalle, vámonos para el Info Page, porque, pronto, no conozcamos, el comando a profundidad, pero, si ya conocemos, el comando, y estamos buscando, una opción, en específico, que no recordamos, como es, vamos al Man Page, para irnos más rápido, pero recuerda, que también tenemos, el guión, guión, help, entonces, todo depende, de nuestro requerimiento, listo, entonces, nos damos cuenta, que realmente, no es nada, del otro mundo, acá, por ejemplo, mira que acá, Info, está utilizando una página Man, por qué, porque sé que no está utilizando una página Man, por lo mismo, mira, me trae la misma estructura, que viene la Man Page, listo, o sea, la misma estructura, la Man Page, entonces, como Info, no tiene información, Info Page, no tiene información del Man, entonces, obviamente, me trae el Man Page, listo, bueno, entonces, ya tenemos diferentes opciones, el guión, guión, help, el man, el mismo, la misma página Info, eso, para que lo tengamos en cuenta, bueno, ahora sí, vamos con el comando Locate, Locate, también es un comando, que está poco a poco, siendo des, olvidado, dejado de mantener, porque, pues, ya no está, función, muy funcional, realmente no es tan funcional, como quisiera que fuera, Locate nos ubica archivos, por ejemplo, vamos a hacer los siguientes, voy a crear, Toge A, no, voy a crear, Toge Sujic, Locate Sujic, vamos a Locate, vemos que, si yo escribo el comando Locate, seguido, del archivo que deseo buscar, y si el archivo es muy nuevo, pues, obviamente no lo voy a ubicar, ¿por qué? porque yo tengo, solamente, me lo abundo, me ubica, archivos, antiguos, ojo, ojo, que no voy a ser malinterpretar esto, Locate solamente ubica archivos antiguos, a excepción, si yo reinicio la máquina, listo, hasta ahí vamos bien, entonces, la única forma que se actualiza el Locate, y puede encontrar un archivo, es que yo reinicie la máquina, entre comillas reinicie la máquina, todavía no te aceleres, ¿qué pasa? para yo poder actualizar, la base de datos del Locate, porque mira, ahí está la palabra clave, Locate depende, de una base de datos, para yo poder actualizar, esa base de datos del Locate, yo voy a utilizar el comando, hitdaydb, si ves, ah, acá me toca es sudo, creo que me he tomado escrito la contraseña, recuerda que mi contraseña es súper segura, pero vamos a ver, bueno, ¿qué pasa? Locate, ah no, si la escribí bien, Locate, para poder encontrar un archivo, debe actualizarse la base de datos, entonces, esa base de datos es esta, ¿vale? Entonces, ahora si le hago Locate, Locate, vemos que ahora, si me lo encuentro, ¿qué pasa? Entonces, nosotros utilizamos, como administradores, o como usuarios, nosotros debemos de utilizar Locate, para buscar archivos antiguos, digamos, en un servidor de producción, que fue realizado el mes pasado, etcétera, entonces, para agilizar la búsqueda, nosotros utilizamos Locate, ¿por qué? Porque el buy consulta la base de datos, más no, o va y consulta el directorio, o la estructura de directorios, nuevamente, para aclararlo, Locate, va y busca, es en una base de datos, este, más no, busca en la estructura de directorios, para poder actualizar esta base de datos, debe ejecutar este comando, si no lo tienes, pues toca instalarlo, más adelante, vamos a ver un poco, cómo se instalan los comandos, pero, tenlo en cuenta, si no se encuentra, y tú sabes que existe, actualiza la base de datos, te va a tomar un tiempo, actualizar la base de datos, pero no significa, que no la vas a poder encontrar, ¿vale? Si nosotros no tenemos, este comando Locate, instalado en nuestra distribución, y tampoco tenemos, si Update de Bet, que es el encargado, de actualizar la base de datos de Locate, tenemos un comando, un poco más profesional, que ese no tiene base de datos, y pues obviamente, genera un uso, de recursos más excesivos, ¿cuál es ese comando? El comando FIND, o el comando FIND, como lo quieras llamar, este comando, es el que nos permite a nosotros, buscar sin necesidad, de actualizar ninguna base de datos, ¿qué pasa? Busca en el directorio, que yo le diga que busque, esto por ejemplo, yo le digo, Toge, Frank Sanabria, vamos a crear un archivo, yo creo que un archivo es con el comando Toge, más adelante, vamos a ver, entonces, ahora digo Locate, Frank Sanabria, digamos que no encontramos nada, pero yo le digo, FIND, búsqueme, en el directorio actual, donde yo estoy parado, el archivo, con, no me interesa si es mayúscula, o minúscula, ¿vale? Ten en cuenta, te invito a utilizar, info, te invito a utilizar main, con el comando FIND, o comando PIN, entonces, te invito, dale, completamente invitado, invitada, para que, mires las diferentes opciones, este comando es muy poderoso, te puede utilizar para, expresiones regulares, etc, ¿vale? Más adelante, se va a ver, pero bueno, entonces, vamos a buscar, en el directorio actual, con el argumento, iname, que el argumento, iname, significa que me ignore mayúsculas, y minúsculas, que traiga mayúsculas y minúsculas, algo que llame Frank Zanabria, ¿sí ves? Lo trajo, pero si yo busco, algo así, mira que no me lo trae, entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá empezamos a utilizar, comodines, ¿sí ves? entonces, asterisco cualquiera, entonces, mira que ya me trajo, para ensanable, ¿listo? Pero en cambio, si yo coloco así, la F mayúscula, y le quito la I, él me va a buscar, relación exacta, o sea, que mayúsculas y minúsculas, son tal cual, es como las estoy escribiendo, ¿vale? Eso no es el limitante de Find, Find o Find, puede utilizar, muchas más opciones, puedo buscar, por permisos, por propietario, por ubicación, por tiempo de modificación, por tiempo de acceso, por, bueno, la, ahí donde yo te digo, te invito a utilizar, Info o Manpage, y vas a darte cuenta, vamos a abrir un texto de Manpage, vas a dar cuenta, una gran cantidad de opciones, que tiene este, este comando, puede ejecutar el resultado, de un comando, el resultado de una búscula, lo puede ejecutar en un comando, puede buscar por tipo de nodo, puede, bueno, una cantidad de cosas, si yo quiero buscar, en otro sitio, que no sea el directorio actual, mira, el directorio actual, puedo utilizar, ruta relativa, ruta actual, rutas que más adelante, vamos a ver, qué significa esto, en el 2.3 realmente, entonces, vamos a ver lo siguiente, si yo quiero buscar, en el slash, o sea, en la raíz, solamente le coloco la raíz, mira que me empieza a buscar, por todos lados, me dice permiso de denegado, porque estaba buscando, dentro del directorio de archivos, completamente, yo le digo, búsqueme dentro de home, listo, entonces, empieza a utilizar dentro de home, pero como, mira que no encontró a Frank, recuerda, que está en mayúscula, la primera, entonces, acá le coloco la I, ahora sí me la encontró, listo, entonces, mira, las posibilidades, que nosotros tenemos, también para realizar, búsqueda de archivos, búsqueda de actorios, nuevamente, recuerda, como para resumir un poco, locate, requiere actualización, de base de datos, y no te va a tener, los archivos, más recientes creados, a menos, de que, o se reinice el servidor, o la máquina, o en su efecto, ejecutes el comando, hubdate, db, listo, para que actualice, la base de datos, y el comando, fin, que nos va a permitir, buscar dentro, de un directorio, específico, y pues obviamente, va a utilizar recursos, de memoria, a diferencia, el comando locate, que va a buscar, directamente, una base de datos, y nos va a ahorrar recursos, listo, bueno, en el siguiente video, vamos a ver ya, un poco lo que es, directorios, que paso acá, vamos a ver ya, que es, usando directorios, y listando archivos, ya vamos a empezar, a jugar un poco más, entre esto, listo, bueno, nos vemos en el siguiente video,